Ven vamos Ulises, el chico, el Ulises, somos los carnates Espira nomas Ya está bailando la chola, hombre Ya llegó el famoso Moylupe, es el cómodo, ya se pongan a bailar Ya está bailando Cholondrina Así lo bailamos con Ticlán, con Ticlán y Cali Y muy juntos allá viviré Ponen tus amores para Jessy Amalia, y una para Chayano La lloro Y una más Póngale sabor La mañana, cuando encuentran ganas penas de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Tan solo penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Tan solo penas, tan solo penas, me ha dejado su querer El pollo de las torres Ya está con nosotros Ponen tus amores para Jessy Amalia, y una para Chayano, en el cielo Yo te espero Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos Son las cosas del amor Hasta ahí quedó señores Hasta ahí quedó esta punita Claro que sí mis amigos Vamos a hacer una exclusiva Para el pequeño gigante De la zona sur estrella colombiana Dinastía García De nuestra compañía Va a salir la gente que está con nosotros Queremos que se siga divirtiendo amigos El día de uno queremos ver Andar dentro Y se aguitado, apachurrado Estamos de pieza saludando A toda esa linda gente que está con nosotros Que nos vino a acompañar en este día En ese famoso programa Para todos ustedes Sonido Pirata Agradeciendo la invitación por ahí Que nos hicieron para estar con ustedes el día de hoy Vamos a invitarlos a bailar Un temita de Hexa Hexa cumbia y amor Se llama Bailando Uno, dos y tres Grámosle, Muñoz Vamos a bailar señores Coatislan y Scali Eh, eh, eh Que nos acompañe Joselín Para Joselín Ortiz Ya sea con nosotros Para El sonido Para Yona Hasta buena vista Eh, eh, eh Vamos a bailarla La carna La carna La carna La carna La carna Cumbia Vamos a bailarla Y ahí llegamos, bailarás, ya nos acompaña para hacer esta hermosa En el segundo Bailarás, gozarás, al ritmo de este currón sentirás Ya llegó buena vez, el mercado es la tercera Y nos abrazó, bailarás, gozarás, las compases Ya nos acompaña, no se vuelve, amigo, el pibe es aquí, esa cabina Y ahí llegando a tu lado, serás, cantando uno, dos y tres Y un día no acabará Así la bailamos Desde Juan Vinales a mí Y ahí llegando a tu lado, serás, cantando uno, dos y tres Y ese ruido bailará Póngale sabor, póngale sabor Arriba Ay, con el género vamos a poner le sabor, vamos a bailar Bailarás, gozarás Al ritmo de este puñón Sentirás el sabor De mi ritmo sabrosón Vamos a jugar a bailar Al compás de mi local Bailando uno, dos, tres Bailando uno, dos, tres Bailando uno, dos, tres Ya no acabaré Bailando uno, dos, tres Que se pica Vamos a ponerle el sabor, mi gente Vamos a bailarla Ya llegamos El sonido bailará No tiene otra letra en la esquina Suena de preferencia Vamos a bailarla Ya llegó el oso de la López Guantillo Estrella colombiana Bailarás, gozarás Bailarás, gozarás Uno, dos, tres Bailarás, gozarás Bailarás, gozarás Un saludo para toda la familia Saludado, vamos a bailarás Pirata 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 Bueno mis amigos Con esta canción Saludamos Un saludo para los sonidos Jey y yo Para el DJ Junior Que está con nosotros La gente de Super Dengue Y la gente de Sonorámico El día de hoy Que estamos compartiendo el escenario Vámonos con un número más señores Para que siga bailando Toda esa linda gente Que está con nosotros Cuatislán Y sus alrededores Vamos a bailar Chavonrita Saludad y Julio Clones Saludad y Julio Clones Saludad y Julio Clones Saludad y Julio Clones Vamos a bailarla Mirenlo más Allá, acá Allá, acá Una maripita Vamos a bailarnos Una maripita Mirenlo más Ey, ey, ey Allá, acá Vamos, acá Vamos a bailarnos Una maripita Señores Pueden decirle Sonido pirata Y se continúa Buscari Ya llegamos Mirenlo más Vámonos 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 Que vení a basar Nella maripita Vamos a bailarnos Mirenlo más Una maripita Bandolero Una maripita Bandolero Mi gata Chavonbrita Chambutin Mirenlo Chavis Mirenlo Queso Cinco De Cuatro El tema del bandolero Y vamos a acompañar Para el amigo y yo en la danza Al sonido Espíritu y Claviz Cali Y no lo vas El tema del bandolero 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 El tema del bandolero